Yo lo que primero quiero aclarar, no vi el programa, porque uno se debe curar en salud. Quienes miramos muchas veces esos programas sabemos que son eternamente producidos, que muestran siempre lo malo y que por sobre todas las cosas actúan desde la prensa con una real malicia. Yo pongo un ejemplo que nadie me va a poder negar. Hubieron 12.000 periodistas en Venezuela, solo uno tuvo problema. Por eso así, solamente uno tuvo problema y se llamó Jorge Lanata en la cobertura de Venezuela. Fue a buscar una derrota de Chávez, se trajo 54% de Chávez y armó Batuque en el aeropuerto de Venezuela. Lo mismo hizo en Misiones, pero aparte en Misiones, vamos a convenir que sin haber visto, pero haber escuchado los comentarios y el análisis que siempre uno debe ordenar, que esto se haga porque son cosas de la provincia, instaló viejos temas de agenda. Es decir, discutir la oportunidad o no de la Cruz de Santana. Es un tema que los misioneros lo discutimos y fuimos a elecciones muchas veces y la verdad que nos mostró cuántos puestos de trabajo se generan, cuál es la opinión del turismo, cuál es la opinión del misionero que se siente orgulloso. Cuando plantea cuestiones propias de, como usted decía, de la cuestión del turismo, de otras actividades, bueno, es siempre decir, bueno, hay pobreza. Ahora, ¿cómo vos resolves la pobreza? Generando actividad económica. Y eso los misioneros lo tenemos que hacer utilizando nuestras ventajas comparativas y competitivas. Ahora llueve, hace calor, está, clima propio para el té. Tenemos maravillas, como las cataratas o como la costanera, ambiente propicio para el turismo. De manera que esas son nuestras cosas. Y saben, si hay que ser bien misioneros, esto es concretamente un programa armado para Buenos Aires para que consuma ese gorilismo porteño de café, para que ellos digan, hay pobreza en el norte, chocolate por la noticia. Siempre somos nosotros. Cuando hicimos un plan como el Hambre Cero, fue el reconocimiento explícito de los problemas que tenemos. De esta manera, ellos allá se divierten, están un rato mirando las cosas. Y la verdad que nosotros acá seguimos trabajando para resolver los problemas que todavía tenemos, pero orgullosos de las muchas cosas que hemos logrado juntos. Gobernador, una de las críticas pasó por la construcción de helipuertos, que fue justamente lo que en la discusión del presupuesto de la UCR y también... Pero hay un helipuerto que está construido, que es el del Madariaga y el otro es el de la residencia. ¿Está? A ver, yo opero todos los días. ¿Quién quiere que vaya arriba del techo de la residencia? Y no es para mí, es para el patrimonio público. Y el otro es el del hospital Madariaga. Ahora, usted pasa por arriba del hospital de encarnación y tiene helipuerto. Entonces, esas son cosas que también hay que tener presente a la hora de discutir una cuestión. Gobernador, pero se dice que supuestamente en Aristóbulo del Valle se iba a... Puerta hizo el helipuerto de Aristóbulo del Valle, vayan a mirar, está hecho. Hizo puerta al lado de la unidad regional 13. Gobernador, perdón, la última, no, y lo dejamos seguir. Estábamos todos esperando a ver la lancha, si pasaba o no pasaba. Y ahora sí, bueno, son las cosas binacionales, pero donde vamos a convenir que las mayores responsabilidades de demora tuvimos nosotros los argentinos. Así que ahora tengámosles un poquito de paciencia a los hermanos paraguayos.